Hola mi linda gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pagona y Fútbol Kirk, el propulsor del fútbol uruguayo Empecemos con este nuevo vídeo El Central Uruguay Railway Cricket Club, conocido como CURC, fue una institución deportiva uruguaya fundada el 28 de septiembre de 1891 en Villa Peñarola, dos leguas al norte de la capital del país, Montevideo, originalmente dedicada a la práctica del cricket hasta su desaparición. El 22 de enero de 1915, su sección de fútbol fue uno de los grandes equipos propulsores del fútbol uruguayo en sus inicios y se independizó del resto del club en 1913. No obstante, hay registros de que el CURC continuó disputando encuentros de fútbol hasta su disolución. La continuidad entre la sección de fútbol del CURC y Peñarol ha generado gran controversia en el fútbol uruguayo y es conocida como la discusión por el decanato. El Central Uruguay Railway Cricket Club participó en 13 ediciones del campeonato uruguayo, logrando el título en 5 oportunidades en 1900, 1901, 1905, 1907 y 1911. En 1889, la empresa inglesa del CURC adquirió varias hectáreas en Villa Peñarol, al norte de la ciudad uruguaya de Montevideo. Allí, luego de varios meses en tratativas, se reunirían 118 empleados, el 28 de septiembre de 1891, para fundar un club para la recreación deportiva para los trabajadores de la empresa, el Central Uruguay Railway Company. Con sede en Londres, administrada en Villa Peñarol por Francisco Enderson, tuvo en sus saberes además gran parte del modernizamiento de la zona. Uno de sus principales logros sería el Centro Artesanio. Luego de esfuerzos y de crear una comisión de ayudas solicitada por Frank Huckson en 1896, se logró construir la Escuela de Peñarol, dirigida por dos hermanas. Tras la aprobación del gobierno uruguayo, se cedieron los espacios del centro para la utilización de la nueva escuela rural. Con la llegada de la empresa a Villa Peñarol, llegaron las innovaciones de un imperio inglés en su máximo esplendor. Logrando crear diversos trayectos y abriendo vía en una zona del sur de Uruguay, hasta entonces dominada por el campo semivacío y el gaucho que empezaba a desaparecer. En un principio, todos los presidentes del CURC fueron administradores del CURC. El punto de quiebre fue en 1907, cuando llegó desde Inglaterra el nuevo administrador de la empresa, Bain, asumió bajo la orden del directorio de la compañía, de evitar gastos y cuando los directivos del CURC le comunicaron a Bain, que fue elegido como el nuevo presidente del club, no aceptó su cargo. Sus motivos fueron los continuos gastos que se generaban por la rotura de vagones provocados por los hinchas y la ausencia de los obreros jugadores de los talleres. El joven club consiguió importantes logros en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX. El campeonato uruguayo de fútbol fundado en 1900 ya contaba con el CURC y un año más tarde con Nacional, como dos de sus principales animadores. Ambos protagonizaron una fuerte rivalidad. Nacional representaba a los criollos, a los capitalinos y a los universitarios, mientras que el CURC representaba a los británicos, los de tierra adentro y a los ferroviarios. El CURC participó como tal en tres ediciones del campeonato uruguayo, logrando el título en cinco oportunidades. A su vez, ganó los títulos nacionales de la Copa de Competencia siete veces, en 1901, 1902, 1904, 1905, 1907, 1909 y 1910. Y la Copa de Honor en tres oportunidades, en 1907, 1909 y 1908. En el plano internacional, conquistó la Copa de Honor Cusenier dos veces, en 1909 y en 1911. Pero con el paso de los años, el CURC entró en decadencia. Grandes enfrentamientos se producían en la interna del club, que en varias ocasiones terminaba con trenes incendiados y heridos durante el traslado a los partidos. Transcurriendo la década de 1910, la Central Uruguay Rail Company, empresa ferroviaria fundadora y administradora del club, empezó a analizar el retiro de la sección de fútbol de la práctica oficial. Motivado esto por el paulatino abandono de los fines originales de ser un club recreativo para los empleados de la empresa. Este aspecto genera gran polémica en el deporte uruguayo hasta el día de hoy. A finales de 1913 se produce el hecho en discusión. Al año siguiente, Peñarol notifica a la UF el cambio de nombre y ocupa el lugar de CURC para el campeonato uruguayo de 1914. En este nuevo año hubo un claro cambio. El club presentó nuevo nombre, nuevas insignias, nuevas autoridades y estatutos. E incluso nueva localidad base. Ya que CURC era de Villa Peñarol, mientras que bajo el nombre del Club Auténtico Peñarol se localizaba en Montevideo. Con fecha 13 de abril, el mismo año, el Ministerio del Interior le otorga al Club Auténtico Peñarol personalidad jurídica aprobando la continuidad institucional declarada en los estatutos presentados. No obstante, hay registros que el CURC continuó disputando encuentros de fútbol hasta su disolución. En 1941, en ocasión de los festejos de Peñarol por su cincuentenario, a partir de editoriales publicados en el diario El País, comenzó a argumentarse que Peñarol cosechó desde un primer momento una entidad totalmente independiente, sin relación alguna con el CURC, más allá de heredar su tradición. Posteriormente, cuando Peñarol reformó sus estatutos, entre 1957 y 1958, en el Estado Uruguayo, aprobó el texto, pero declaró no reconocer ni la antigüedad, ni los orígenes del Club Auténtico Peñarol. Esta segunda postura es defendida oficialmente por el Club Nacional de Fútbol, desde 1991, cuando Peñarol festejó sus 100 años. A través de la denominada Comisión del Decanato, señala que el Club Auténtico Peñarol constituyó desde el primer momento una entidad totalmente independiente, sin relación alguna más allá de heredar su tradición con el CURC fundado en 1891. Afirma que al producirse la separación entre el CURC y Peñarol, se fundó un club nuevo, diferente del anterior, ya que coexistieron por un periodo de casi dos años, hasta la disolución del CURC en 1915. Y recuerda que el 2 de junio de 1913, por 25 votos contra 12, la Asamblea del CURC rechazó una modificación estatutaria, por la que el CURC pasaría de llamarse CURC a Peñarol. Por su parte, Peñarol destaca que, de acuerdo a su estatuto oficial, el 13 de diciembre de 1913, el CURC aprobó la entrega de la sección de fútbol federado a algunos allegados y socios de la institución bajo la denominación de CURC Peñarol, desligándose administrativa y financieramente de éste. A partir de entonces, el CURC se dedicó exclusivamente a la práctica del críquet. Así como de otros deportes, de manera inoficial, hasta desaparecer definitivamente en 1915. Su posición también incluye que en 2011, la FIFA, la UEFA y la Comebol enviaron felicitaciones en ocasión de los 120 años de vida del club de Tico Peñarol. No obstante, estas entidades que regulan el deporte no tienen autoridad para reconocer fechas fundacionales de sociedades civiles. La primera bandera del CURC se compuso de ocho franjas horizontales, cuatro negras y cuatro amarillas naranjadas, tal como se incluye en sus estatutos. En la esquina superior izquierda, sobre el fondo negro, aparecen las cenicelas del CURC. Luego se modificó la bandera y se agregó una quinta franja negra. Por su parte, todos los uniformes que el CURC utilizó llevaban un emblema sobre el lado superior derecho, también con las iniciales del club. Si bien en aquella época, los clubes se identificaban por sus banderas, el uso de este símbolo es comparable con los escudos que los equipos modernos llevan en sus indumentarias. De la locomotora Rocket, tomó el CURC sus colores para su camiseta y su bandera. Su primera bandera se compuso de cuatro franjas negras y cuatro amarillas naranjadas. En el ángulo superior izquierdo, las iniciales del CURC. El club también generó influencia en la elección de otros clubes vecinos, como por ejemplo, el Club Almirante Brown de Argentina. Desde su fundación en 1891 hasta la disolución final del club en 1915, el CURC tuvo un total de cinco presidentes. El primer presidente fue Frank Henderson, quien además fue el que se mantuvo por más tiempo en el cargo. Los directivos del CURC acordaron la desaparición del club el 22 de enero de 1915, estipulando en su acta de disolución la cesión de parte de sus bienes al Hospital Británico. La primera rivalidad del CURC fue con Albion, club con el cual el equipo del ferrocarril tuvo la rivalidad más extendida de la última década del siglo XIX. Fue precisamente contra Albion, con quien disputó su primer partido de fútbol el 25 de mayo de 1892, con derrota por 3 a 2. Sin embargo, el segundo partido resultó una goleada a favor del CURC. Dos de los socios del CURC Bosay y Sagenhorn eran fundadores también de Albion. El hecho llevó a que este último club los expulsase. A fines del siglo XIX, entre los años 1897 y 1898, creció la rivalidad con Albion, porque sus enfrentamientos mostraban una paridad. En 1896, Albion disputó 19 encuentros y solo perdió en una oportunidad, siendo la potencia futbolística de aquellos años. No obstante, en 1897, en 1898, de 6 partidos disputados, en dos ocasiones, venció a CURC y en tres a Albion y un solo empate. En 1897, Albion solo perdió dos partidos, uno de ellos, frente al CURC. El 22 de marzo de 1901, Nacional, que había sido rechazado el año anterior, solicita nuevamente por nota su ingreso a la LIC y esta vez es aceptado. Desde ese momento, los ferrocarrileros y Nacional comenzaron a adueñarse del fanatismo de los aficionados. El CURC salió nuevamente campeón y Nacional fue segundo, siendo el último año en que Albion exhibió su potencial deportivo aceptable. A partir de allí, se extendió su rivalidad con Nacional, siendo esta heredada por Peñarol hasta nuestros días. Entre sus jugadores, uno de los más destacados de su plantel fue Guillermo Devis, un histórico capitán que a su vez marcó el primer gol oficial del CURC. A su vez, el CURC tuvo dos primeros goleadores del campeonato uruguayo. El escocés James Buchanan con seis goles en 1900 y el uruguayo Juan Pena con seis goles en 1901. Juan Pena volvió a ser goleador de la primera división de Uruguay en 1903, anotando 16 goles. Otro goleador del CURC fue Aniceto Camacho con seis goles en 1905. Camacho ya venía con buenos rendimientos en el CURC, habiendo anotado uno de los goles del equipo en el final del campeonato uruguayo de 1903 ante Nacional, que terminó 2-3 a favor del tricolor. Juan Pena fue uno de los titulares absolutos del plantel del CURC que logró el campeonato uruguayo en 1900, 1901 y 1905. Además, Pena era uno de los varios integrantes del plantel que también defendían al club en partidos de críquet. Para el campeonato uruguayo de 1905, el CURC incorporó a futbolistas de otros clubes para aumentar su nivel luego de que Nacional obtuviera los torneos de 1902 y 1903. El CURC logró su primer triunfo internacional cuando venció a Belgrano 3-0 en 1900 con goles de Devis, Acevedo y Camacho. En aquella oportunidad el equipo del ferrocarril formó con Favre, de los Ríos, Buchanan, Ward, Matsuco, Devis, Pena, Acevedo, Lewis, Camacho y Jackson. A pesar de que el CURC tuvo una mayor notoriedad por su desempeño futbolístico, el equipo también contó con un representativo dedicado a la práctica del críquet. La sección del críquet del CURC contaba en sus vitrinas con al menos tres copas y un bronce obtenidos en distintas competencias. Incluso varios jugadores de fútbol de la época que jugaban en el equipo principal eran empleados de la empresa también se dedicaban a la práctica del críquet. Algunos ejemplos conocidos fueron Pena y Leuterio Pintos. Dicho todo esto en mi humilde opinión hasta que un juez con su autoridad no diga oficialmente que CURC es Peñarol y Peñarol es CURC mirando todos estos datos a los hechos creo que nunca fueron el mismo equipo porque mantuvieron colores diferentes estatutos diferentes autoridades diferentes y hasta la localidad base de cada equipo fue diferente porque la de CURC fue en Villa Peñarol y la de Peñarol en Montevideo también coexistieron como clubes durante dos años el capitán de CURC nunca jugó en Peñarol que fue Davis el más conocido y los trofeos mismos no los tiene Peñarol sino están en el hospital británico y también porque Peñarol en 1957 y en 1958 cuando reformó sus estatutos el estado uruguayo si bien aprobó el texto aclaró no reconocer ni la antigüedad ni los orígenes del club auténtico Peñarol hasta ahora y aunque la FIFA la UEFA la Come World felicitaron por los 120 años al club auténtico Peñarol estas entidades que regulan el deporte no tienen ninguna autoridad para reconocer fechas fundacionales de sociedades civiles por lo tanto hasta que un juez no lo de vitamina oficial Peñarol y Cur fueron dos clubes diferentes esta es mi humilde opinión espero que haya gustado el vídeo ustedes que piensan comenten activen la campanita y hasta el próximo vídeo muchas gracias